Música Siempre diciendo que no vuelves Y así paso la noche esperando Sin poderte acariciar, sin poderte ni besar Me duermo con la esperanza de saber Que mañana será Y llega la aurora y con ella te vas Metida, queriéndote amar Tú dices que me quiere, luego insistes que te espere Y en la noche siempre estás cansada Vuelvo a ser lo que eras antes Para poder ganarte Ven, volvamos a empezar Vuelve, que mi cuerpo te extraña Que hay frío en nuestra cama Dame la oportunidad Ruego que hables con sinceridad Si es que ya yo no te lleno O si tienes otro amante Que más que yo pueda saciarte Que más que yo pueda quererte Que más que yo pueda adorarte Vuelve, 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 vuelve Y si algún día sientes que te falta mi amor Vuelve, 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 vuelve Y de tanto amor me desespero, si tú solo, con ganas de tenerte, vuelve. Vamos a empezar, vuelve a ser como antes, si tú solo, con ganas de tenerte, vuelve. Ya no quiero conformarme con la esperanza, démonos una oportunidad. Santunga, otra vez. Me siento solo, con ganas de tenerte, vuelve. Una noche más sin tenerte a mi lado, es morir en vida, es un trago amargo, con ganas de tenerte, vuelve. Dime qué has hecho con este amor tan grande, que tú y yo sentimos. Me siento solo, con ganas de tenerte, vuelve. Cada rincón de la casa tiene algo de ti, por favor, regresa a mí. Me siento solo, con ganas de tenerte, vuelve. Que si me quieres, te espere y luego dices que estás cansada, y yo muriendo de ganas. Tengo la casa. 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 Suscríbete.